Hola mis beltopianos, hoy sacamos el tapete con la ruta del ámbar Pues si chicos, estamos aquí con este ruta del ámbar Un juego de 2 a 4 jugadores para más de 8 años y de unos 45 minutitos Como veis, se dobla aquí un poco la esquina, esto es un prototipo Y os traigo el cómo se juega porque se encuentra actualmente en campaña de Verkami Ya lo habremos movido o habéis oído hablar de él por alguna de las redes Lo va a sacar Inveders, así que lo que vamos a hacer es enseñaros un poco la mecánica básica Repito, va a ser un prototipo, todos los componentes y todo estarán mucho mejor en la producción luego Así que nada, vamos a ver cómo se juega Bueno chavales, pues como siempre vamos a empezar con la preparación, muy sencilla Tenemos por aquí el oro que vamos a ir ganando y lo que nos dará la victoria Aquí tenemos los guardias, gemas rojas, gemas azules y gemas amarillas Aquí tenemos el mazo de eventos, aquí tenemos la carta de bosque Aquí tenemos el demonio del 5 y aquí tenemos el mazo de rondas Luego aquí tenemos la preparación para cada uno de los jugadores Que es muy sencilla, tendremos una carta de mina Que como veis tendremos 3 diferentes niveles Como veis tengo aquí el ámbar y todos empezaremos con una mina de ámbar Luego tenemos una carta de alquimia, una carta de transportista y una carta de ciudad Así que esta es la manera como empezaremos Aparte añadiremos 3 guardias a cada jugador Aparte vamos a recibir una gema amarilla que estará en nuestra carta de alquimia También recibiremos una carta de evento que colocaremos por aquí Y recibiremos 3 moneditas Pues 3 moneditas para poder hacer las compras Y con este despliegue podríamos empezar a jugar Vale, el juego es muy sencillo Vamos a utilizar la mecánica de put your luck Así que vamos a ver primero la acción de días de ruta Básicamente la idea del juego es que nosotros vamos a ir haciendo la ruta para la ruta del ámbar Y las cartas que saquemos serán las acciones que podemos hacer Que ahora os explicaré Entonces como he dicho la primera fase días de ruta ¿En qué consiste? Vamos a ir sacando cartas de este mazo de aquí Y nos podemos encontrar varias cartas diferentes Por ejemplo, esta carta es como esta de dorso amarillo Y lo que nos va a permitir es una acción Pues nada, seguimos sacando Porque tenemos opción de seguir sacando Aquí tenemos otra, una segunda Es igual de color ámbar De color amarillo, de color ámbar Vamos sacando hasta Vamos a poner un ejemplo Que sale una carta negra Como he dicho, cada carta que coloquemos en nuestra ruta Lo que nos va a dar son acciones Pero tenemos cartas de fondo negro Que son peligros que nos podemos encontrar durante nuestra ruta Entonces vamos a contar varias cosas La primera Cuando sale una carta negra tenemos dos opciones La primera de ellas es utilizar Como veis una espadita Gastar un guardia para descartar esta carta Simplemente se descartaría el token Se descartaría la carta Y podríamos seguir sacando Más cartas de ruta O por el contrario Podemos pagar su coste Como veis Este ladrón lo que nos hace es quitarnos Una joya de color rojo En este caso no tenemos Pues nos quitará una joya De un color inferior Que en este caso sería azul Tampoco tenemos Pero así hasta que nos podamos Podamos entregarle una joya En este caso lo que vamos a hacer es Pagarle una joya amarilla Para poder seguir sacando cartas Por ahora tengo cuatro acciones Incluida la negra Cuenta como acción Porque hemos pagado El coste de dicha habilidad Y sacamos la quinta Hay que decir que como máximo Vamos a poder sacar siete cartas Os explico Cuando sacamos la quinta carta Nuestro querido demonio del cinco Se va a quedar a nuestro lado Es decir La próxima ronda que hagamos Si otro jugador no consigue llegar cinco Nosotros empezaremos ya con una carta negra Cuando saquemos la sexta carta Lo que vamos a hacer es Robar una carta de eventos Y si conseguimos sacar una séptima Nos cogeremos un guardia Entonces como máximo Vamos a poder tener siete acciones Digamos que se va a quedar así Yo me planto aquí ¿En qué me voy a basar para plantarme? En el número de siete cartas Como máximo que puedo jugar O en las cartas negras Como máximo podemos tener Dos cartas negras sobre la mesa Si sacásemos una tercera carta negra Y no podemos hacer frente con guardias Para descartarla Al tener tres cartas negras Hemos perdido la ruta Nos han atacado demasiado Y todo lo que hemos conseguido Se descarta Al descartarse Solo podremos hacer una acción ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo Os vamos a enseñar más cartas Esta como habéis visto Son cartas de peligro Pero te piden joyas Esta es carta de peligro No se puede defender Pero si lo que hace es que Te permite Mostrar o ver La próxima carta que vas a sacar Para saber si te interesa O no Seguir arriesgándote Esta carta de aquí Se puede defender con un guardia Pero si no la defiendes Lo que te hace es que te obliga a sacar Una carta más Luego tenemos aquí Otros de otro tipo de joyas ¿Vale? Estos son los peligros Que nos podemos encontrar A través de nuestra ruta Entonces después De hacer nuestra ruta De hacer nuestros días de ruta Cada carta es un día Y cada día es una acción Pues pasamos a hacer nuestras acciones ¿Cómo gestionamos las acciones? Como nosotros nos interese Por ejemplo Una acción Sería transformar nuestro ámbar En joya Como veis Solo tengo una mina Con una mina Me da un ámbar Pues una acción Sería un ámbar O sea una joya amarilla Perdón Si tuviésemos dos minas Serían dos Si tuviésemos las tres minas Nos produciría O tres joyas amarillas O un azul Que lo que podemos hacer Es como segunda acción Es llevarlo Al transportista Que directamente Me lo lleva a la ciudad Es decir Pasarlo de la laboratoria De alquimia A la ciudad Es una acción Pero por ejemplo Como tengo seis acciones Voy a hacer Una producción Dos producciones Tres producciones Son tres acciones Transportarlo Como puede llevar Como un máximo tres Sería otra acción Ya llevaría como cuatro Y podría seguir produciendo Esas son las acciones Que podemos hacer Cuando hemos acabado De gestionar las acciones Como nos interese Pasaremos al comercio ¿Cómo se comercia? Cuando se sacan Las cartas de comercio Es decir Si esta carta No estuviese Yo no tendría La opción de comerciar Porque no me sale Esa habilidad El comercio No cuenta como acción Si es la primera Que haces en el turno Si vas a hacer varias Porque te han salido varias Esa venta Si cuenta como acción En este caso Digamos que he gastado Mis acciones Y pasaría a vender Que es la siguiente fase El comercio Lo que vamos a hacer Es fijarnos en las cartas En el oro Que nos va a dar Cada tipo de joya Yo voy a vender en esta Pues digo Yo voy a vender tres Pues cada amarilla Te da un oro Pues cogeríamos Y haríamos Una Dos Y tres De oro Y nos la pondríamos En nuestra zona De juego Y por último La siguiente fase La última fase De nuestro turno Es el turno De mejoras Podemos hacer Una mejora En nuestro turno La que a nosotros Nos convenga Y pueden ser De dos tipos La primera mejora Que podemos hacer Es la más sencilla Que es en nuestra zona De juego Y es pagando el coste En este caso Dos monedas Podría poner A fabricar Mi segunda mina De ambas Pagando el coste Descartaría dos Y ya estaría O puedo Utilizar las cartas Que me han salido Para adquirirlas Como mejora ¿Cómo funciona? Muy sencillo Aquí te dice Qué tipo de carta es Es decir Esta Supliría a esta Y son tres monedas Pues si pagase tres monedas Esta carta Se vendría aquí Y esta se descartaría Lo que me va a hacer Es producir De forma Más eficiente Con una mina Me dará dos De Dos joyas amarillas En lugar de una Con dos De ambas Me da tres amarillas O un azul Cuando antes Me daba solo dos ¿Vale? Todos son mejora Este Me cuesta dos monedas Y se intercambiaría Por mi transportista Porque tiene el mismo icono Lo que nos va a permitir En verde Transportar solo Tres amarillas O un azul Puedo transportar Hasta cinco amarillas O hasta dos azules O incluso una roja ¿De acuerdo? Esta es igual que esta De alquimia Y esta es mi ciudad Aquí como veis Me pone amarillo Y azul Y un tres Que significa Que solo voy a poder Tener como máximo Tres joyas En este lugar Si yo me comprase Por dos Esa ciudad Que tiene el mismo icono Cambiaría una por otra Y me permite Tener hasta nueve joyas Y de cualquier tipo De color Después de hacer Mi mejora Si me interesa Pues digamos Que voy a hacer Como he dicho La mina Esta joya de aquí Se iría al bosque Y todas Se irían Al descarte Para utilizarlo Posteriormente En la siguiente ronda Y pasaría el turno Al siguiente jugador Y haría lo mismo Iría sacando cartas Hasta que Decidiese plantarse Mira Esta por ejemplo Me permite ver Pues mira Es de dos o amarillo Pues la juega ¿Vale? Va gestionando Igual Su suerte Y va sacando cartas Si llega a sacar Cinco cartas El demonio Que me persigue a mi Comenzaría a seguirle a él Si saca Seis Robaría una carta de eventos Y si roba Y consigue sacar Siete Aparte Cogería una ficha De guardián Para defenderse En el camino Iríamos pasando Así los turnos Lo único que me queda Por explicar Son las cartas De eventos Son estas de aquí Pues por ejemplo Esta carta Lo que te va a permitir Es pasar el demonio De la ronda 2 A otro jugador Este lo que te va a permitir Es coger todas las joyas O todas las monedas Que se encuentren en el bosque Pero hay de muchos tipos Te pueden dar guardianes Te pueden dar Dos oros Para cada joya Que vendas Cuando alguien Produzca Le puedes Estropear La producción Y quitarle Tres joyas Cuando van a Transportar Le quitas dos ¿Vale? Hay muchísimas Muchísimas cartas De evento La idea es que Iremos jugando Turno a turno Cuando este mazo Se agote O queden menos De siete cartas Y el jugador Decida pasar A la siguiente ronda Lo que vamos a hacer Es coger las cartas Del descarte Añadiremos El demonio De oro Y meteremos Las cartas De segunda ronda ¿Vale? Que como veis Se necesitan Más guardias Son más difíciles Y tiene también Pues obviamente Mejores cartas Se juntarán Se barajean Y se hace una ronda Juntando los dos mazos Y teniendo en cuenta Que en esta ocasión Vamos a tener Dos demonios El de cinco Y este demonio Va a estar siempre en juego Lo que pasa Que va a estar En el jugador Que más oro tenga Va a estar siempre bailando El final de la partida Lo marcará Nuestro mazo De diados de ruta Primero jugaremos Las diez de ruta Del mazo uno Y luego La unión De los diez de ruta Del mazo uno Más mazo dos Cuando los dos mazos Se hayan agotado Será el final De la partida Y veremos Quien es el vencedor El ganador De la partida Será El que acumule Más oro Pues ya lo habéis visto Chavales Un juego muy sencillo Es un put your luck Pero con un plus Sea put your luck Dependiendo de lo que te juegues Así tendrás de acciones A mi es un juego Que me mola bastante Si es cierto Que cuando lo jugué Me recordó un poco Al boss royal Con ese Mecanismo De ir sacando las cartas Pero Me mola más Por el hecho de Bueno Yo saco las cartas Me las juego Porque si ya está Tienes que tener Un poco más de control Porque esas acciones Esas cartas Que tú saques Son las acciones El número de acciones Que vas a poder hacer En tu turno Así que Me mola mucho Este juego Se puede jugar Con cualquier persona Si juegas Con persona no jugana Será un poco más Tirando al put your luck Si juegas con una persona Que sea del mundillo Pues tirará más Esa gestión De acciones Esa gestión Y creación De joyas Con el ámbar Deciros que Está casi financiado Ya Le quedará poquito Un par de Cientos de euros Como mucho Y que El ámbar Que estáis viendo aquí Es ámbar natural Y se Se entregará A los mecenas Es una de las cosas Uno de los detallitos Que van a tener Con los mecenas Del juego Además Tuve la oportunidad De probar el juego En Grandagers Estaba allí Estuve jugándolo Y me mola bastante Hablé con Con el chico De Invedas Para que Si tenía algún proto Para poder sacarlo En el canal Ya sabéis que Nos encanta sacar protos Así que Aquí lo tenéis Vuelvo a decir Espero Que os mole Aquí abajo Ponemos el link En la descripción Para que le echéis Un tiento Y os metáis En la campaña Así que nada Chavales Espero que os haya molado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Mi Peltopía Hasta luego Y las redes También Las redes Por aquí Seguidnos En todas Y las redes Y las redes